Yo iba a decir a todos, bueno, que muchas gracias a Guillermo por venir y a todos vosotros porque yo que soy el que puso en marcha el proyecto este, siempre he tenido la idea de que aquí en Extremadura y aquí en Rondalejo se pueden hacer cosas muy diferentes, como he hecho todos los que estáis aquí que estáis viendo. Y que al final Extremadura es un sitio donde con constancia y apoyándose también en otros porque nadie es capaz de hacer las cosas solo, se puede conseguir poner en marcha proyectos súper bonitos que a todo el mundo sorprenden cuando vienen. Y es por eso que también que desde que conseguimos, pues el proyecto nuestro es una coproducción que tiene muchas partes, muchas patas y que la financiación viene de muchos sitios y a nosotros también cuando entró la Junta de Extremadura con la ayuda de la producción de largometraje teníamos una especie de ilusión porque viniese, viniese y viese lo que estamos haciendo aquí. Entonces, pues nada, yo tengo un poco más que contar porque lo que yo tengo que contar ya está por aquí, ya lo habéis visto. Y lo que sí también me gustaría es que Manuel, que es mi socio, que es de Madrid, que había hecho ocho películas antes de venirse aquí, que tenía cuatro gochas antes de venirse aquí, le fíjese a estos señores y a nuestro presidente a ver que os conozca el título de venirse aquí. Yo creo que tanto Salva y yo, que somos también parte de The Globe, estamos muy contentos del desarrollo que está teniendo el proyecto, estamos muy orgullosos de la gente que está trabajando porque además estamos intentando hacer un proyecto con un presupuesto muy contenido para animación. Estamos muy contentos de esa combinación entre gente más junior y gente más senior, vemos a Manolo Galeana que nos revienta la media de edad. Pero, y luego también estamos muy contentos de que el otro día estábamos haciendo números y había un 37% de mujeres en el estudio de animación, cosa que no es habitual y que tiene que ver con el propio devenir de los tiempos. Y que estamos aquí para hacer esta película y muchas más y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Yo de esto no tengo ni idea, venía con la mente absolutamente abierta a lo que me pudiera encontrar. Y me ha satisfecho enormemente lo que he visto, por varias razones. Primero porque es el mejor reflejo del nuevo mundo en el que hemos entrado. Yo suelo decir que no sé cómo será el futuro, que si sé cómo no será. Y luego no va a ser como ha sido el pasado. Eso creo que es absolutamente obvio. ¿Qué me llevo? Me llevo un grupo humano absolutamente transversal, de distintas procedencias en formación, de distintas procedencias de territorio, de distintas procedencias de experiencia, de distintas edades, respecto del mundo. Todavía hay gente que no lo ha asumido suficientemente y creemos que las cosas van a ser como fueron siempre. Así es. Y cada uno crea su propio empleo desde el talento. Porque la línea común que los une a todos ellos es gente con talento. El propio nombre que llaméis a los trabajadores es Artistas. Lo dice todo. Son artistas que están construyendo un producto, un producto que estoy convencido de que va a ser un éxito. Y por la parte que a mí me toca, pues encantado que sea aquí. Encima de un edificio que se hizo probablemente sin pensar que algún día podría ser sede de un proyecto tan tecnológico y sofisticado como este. En aquella Extremadura de los años 2009 y 2010, cuando nos había caído encima de la crisis, cuando se puso en marcha el famoso plan E aquel, esto no estaba pensado. No sabíamos probablemente muy bien para qué sería, pero acabó siendo para algo distinto y nuevo. Yo creo que es de lo que se trata. Y luego, hombre, esta dinámica en la que hemos entrado en Extremadura, a partir del trabajo de mucha gente que ha hecho bien las cosas, pues ha puesto en efecto que el cine ha aparecido en nuestras vidas. Y ahora dicen en Cáceres que ha aumentado el turismo. Dicen no, yo que lo compruebo, que conozco los datos. De manera muy notable, y el Trujillo también, y el Plasencio también, y los barrocos. Ojalá la gente a ver allí donde se han grabado las películas. Ojalá que dentro de unos años vengan aquí a ver dónde se grabó este extraordinario trabajo. Y desde lo que yo me alegro mucho también, porque este es el... Esto pone Extremadura en un mapa de la cinematografía también, en un ámbito como es este, que es absolutamente nuevo para muchas de nosotras, ¿no? Y que estoy convencido además que va a ser un éxito, porque cuando ve el talento, no se ve. No se toca, pero se ve. Eso es... ¿Dónde está el talento? Porque es muy difícil tocarlo, dimensionarlo, o pintarlo en este caso. Pero se ve que aquí va a salir un producto extraordinario y ojalá que tenga muchos éxitos. Y al final, aunque hayáis tenido apoyo, pero al final asumís el riesgo, asumís la idea y asumís gran parte de lo que esto representa. Y al final luego veréis como, si ganáis la medalla no la colgaremos todos. Yo sé de quiénes somos. Estamos en el programa. Así que nada, agradeceros y es un placer de ver a conocer un grupo humano así tan heterogéneo y tan bonito. Muchas gracias. 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 Gracias.